...de HBAR o de Edera, Hashgraph, vamos a encontrar todos los videos importantes de este gran tema en Hashgraph los invito para que los que llegan por primera vez al canal se sumen y miren toda la cantidad de videos yo les traigo un video con un contenido que realmente es impresionante y por eso quise hacer este pequeño gráfico, para los amantes de Kung Fu Panda pues reconocerán a los dos personajes para los que no los conocen a la izquierda tenemos a Tai Lung representando a Edera y en la parte derecha tenemos a Po representando a Constellation que es el proyecto del que vengo a hablarles en el día de hoy como se les dije, hay gente que prefiere mal o conocido que bueno por conocer, yo soy del otro equipo que prefiere bueno por conocer que malo conocido, siempre estoy buscando, siempre estoy investigando siempre hay mejores formas de hacer las cosas, o sea, cuando una persona o un proyecto se cree producto terminado deja de crecer, deja de avanzar, deja de innovar y esto es lo que les quiero compartir en el video de hoy al proyecto Constellation para que ustedes vean por qué es importante mantenernos activos seguir investigando como comunidad, seguir revisando proyectos porque Edera es la punta del iceberg y vienen detrás proyectos muy buenos que si nos posicionamos, nos posicionamos en este momento de la manera adecuada pueden darnos excelentes beneficios en mediano y largo plazo sin más preámbulos, la frase es por fin un digno oponente es lo que dice Tai Lung cuando conoce al guerrero dragón para los amantes de Kung Fu Panda pero aquí básicamente es Ace Bar vs. Duck Duck es el token nativo de Constellation Network y es lo que nos venimos a revisar en este video entonces sin más preámbulos ingresemos aquí a Housecraft esta es la lista de reproducción donde va a quedar todo corresponde a esta lista de reproducción que he querido compartirles en el canal entonces hay que entender esto de una manera muy rápida este es un hardware que se coloca en la puerta digamos de un centro comercial de un lugar donde haya mucha gente entrando y saliendo para que este pequeño hardware está con este sensor de infrarrojo contando a las personas que están entrando y saliendo esa es una forma de alinear y es una forma de comprobar es una prueba de presencia se llama eso Proof of Presence así como tenemos prueba de staking prueba de trabajo etc todos los tipos de alineados que existen Constellation Network que es la creadora de DAG creó este hardware con el cual podemos minar para los que estén interesados este hardware se puede comprar para una persona o para una corporación imagínese que usted pueda poner un equipo de estos en la puerta de un centro comercial de su ciudad que sea bien concurrido o en un hospital en un centro comercial en un edificio administrativo donde entre y salga mucha gente de esa manera estamos minando DOOR y ese DOOR lo podemos convertir en DAG que es el token nativo de esta blockchain entonces aquí vemos el crecimiento de este ecosistema y como las fuerzas aéreas de Estados Unidos Ledger, Amazon, WebService, Helium, UpUpHall, Splunk, Foursquare están mirando y respaldando este proyecto este es un proyecto que no es nuevo está desde el 2017 o sea ya tiene 7 años en el mercado y es una red descentralizada que habilita a cualquiera a construir futuro dentro de la Web3 sin pagar fee por estas transacciones y aquí es donde quiero ir de una a ver las cifras miren las fundamentales que tiene Constellation Network más de 80 mil transacciones en 7 segundos 1.3 billones estaqueados en el token DAC 25 mil 400 holders con las wallets almacenando DAC y más de 300 nodos validadores de la red ya estas cifras son muy contundentes ahora entremos aquí dentro de CoinMarketCap a ver los números y los fundamentales de Constellation Network tiene en este momento un market cap de 88 millones de dólares es un market cap muy bajo para el proyecto que es cuando tenemos un proyecto de altísima tecnología con buenos fundamentales buenos tokenomics que viene a resolver problemas que tiene tecnología de punta detrás respaldándolo y tiene un market cap así de bajo es un proyecto que va a explotar y puede hacer muy fácil un 100x como es el caso de Hedera ya por eso hablaba aquí de por fin un digno oponente si porque es un proyectazo el que tenemos aquí Constellation miremos ahora que sigue va a tener un total supply de 3.711 millones de DAC ese va a ser el máximo supply si y el circulante en este momento es de apenas de 1.266 millones entonces estamos a muy buen tiempo de entrar si vemos en la línea de tiempo el precio de DAC tuvo un máximo perdón un máximo histórico de 42 centavos de dólar eso fue en el 27 de agosto del 2021 en este momento está en 0.070 céntimos de dólar puede hacer un 5x muy fácilmente si llega al precio al máximo que tuvo al último máximo que tuvo esto es un 5x pero muy fácilmente con la calidad de proyecto y con los fundamentales que tiene puede hacer un 100x en una línea de 3 a 5 años entonces para que lo miren este este token DAC se puede adquirir dentro de Qcoin dentro de gate.io mex no se lo recomiendo este exchange es súper abusivo con los fees un retiro de HBAR cobran 15 30 HBAR para pagar el retiro son súper abusivos entonces les sugiero aquí Qcoin y Gate son yo compré directamente en Qcoin sin ningún problema ¿qué más les ofrezco acá? este es el sitio web aquí ustedes pueden ver toda la información ¿qué es lo importante que se los voy a contar de una para que usted se vaya preparando? aquí quiero hacer un paréntesis yo les dejo en la descripción del video siempre todos los enlaces para que ustedes lean se informen indaguen revisen cuestionen por favor no me escriba en los comentarios de un video de YouTube algo que está en las lecturas algo que está en el video algo que usted puede consultar porque ese no es el objetivo de una comunidad yo no estoy aquí para leer el documento y responderle la respuesta alimentando la pereza la desidia de no querer leer informarse y capacitarse esta información nos conviene a todos y la idea es que todos leamos todos investiguemos todos consultemos el objetivo de este canal no es que yo me ponga a leer los documentos y esté presto a atender y a responder sus preguntas evitándole a usted la tarea o el tiempo de leerse un documento ese no es mi objetivo y de una vez lo quise dejar en claro porque para eso me tomo el trabajo de dejarles los enlaces las descripciones los documentos les comparto a veces hasta los pdf que hago de mis investigaciones dentro del canal de telegram o ya tenemos grupo en telegram pero si usted no se toma los minutos para leer eso pues es preferible que no siga en esto yo le recomiendo que si va a hacer esto hágalo bien o mejor no entre porque así no podemos construir conocimiento y la idea es que una comunidad informada educada y que se esté capacitando investigando permanentemente es menos susceptible de ser manipulada como sucede en el mercado normal cierro el paréntesis veamos ahora esto que es muy importante y es la red Hypergraph Hypergraph es la evolución de Hashgraph y vamos a verlo aquí entonces Hypergraph Network tiene esta sigla HGTP Hypergraph Transfer Protocol es una es una tecnología ledger distribuida conocida como DAC que en sus siglas en inglés es Directed Acyclic Graph Protocol Entonces básicamente como se los decía aquí hace un momento es la prueba reputable de observación miren ese ese aparato ese hardware que les digo que se instala en una puerta donde pase mucha gente está contando a las personas no es que esté haciendo una violación a nuestra intimidad no simplemente es un conteo de personas cuantos entran cuantos salen eso es a lo que se llama prueba de presencia prueba refutable de presencia y esta Hypergraph es sin comisiones totalmente descentralizada y soporta transferencias de la cripto DAC que es su token nativo entonces miren lo interesante de esto más de 80 mil transacciones en 7 segundos 1.3 billones de DAC en staking 25 mil 400 DAC wallet con holders activas y más de 300 nodos validadores entonces miremos las principales características de Hypergraph es segura es descentralizada ahora la tecnología DAC es una arquitectura que ofrece una capa de seguridad muy pero muy diferente y en materia de seguridad informática eso es algo que a mi me apasiona como ingeniero de sistemas y como consultor de seguridad informática no quiero entrar en tecnicismos pero quiero decirles que es una de las mejores redes en materia de seguridad 100% descentralizada 300 nodos globales a nivel globo terráqueo que permiten realizar de manera descentralizada todo el consenso es infinitamente escalable por su arquitectura simplemente se pone un nudo más y siguen creciendo es así de simple eso es como si usted tiene un rack de almacenamiento de disco y simplemente en caliente pone un disco duro más y le suma 10 100 terabytes de nuevo a su servidor de datos entonces aquí queremos seguir creciendo simplemente se añade un nudo más a la red y se sigue escalando totalmente y verdaderamente interoperable y sin comisiones no hay comisiones por las transacciones imagínense eso con solo eso ya va a ser un atractivo enorme y si a eso le sumamos la gran diferencia en velocidad la seguridad la interoperabilidad y la escalabilidad tenemos un proyectazo frente a nosotros entonces ¿qué son los metagraphs? es una red hypergraph que está hecha para coleccionar microservicios llamados metagramas o metagrafos cada metagrafo es validado de manera específica por los usuarios y definida en las funciones de validación de los usuarios estos metagraphos son redes de arquitectura distribuida que se acomodan al mundo real y al uso de grandes cantidades de datos lo que se llama Big Data los desarrolladores pueden integrar estos metagraphos directamente dentro de las aplicaciones existentes permitiendo una conexión directa E2E que es un protocolo de seguridad y desarrollos muy muy eficientes ¿qué es lo revolucionario de este protocolo? su arquitectura los nuevos validadores el soporte de la aplicación y el modelo de consenso les dejo el white paper y la descripción del video para que los que son amantes de esta parte técnica lo puedan leer lo puedan validar puedan profundizar sobre ello pero miren esto que es la gráfica que más nos debe importar voy a ampliarla un poquito para que se vea completa y usted pueda tener en una imagen con que se lleve esta imagen de este video ya lo hizo todo esta es una gráfica o una tabla que nos permite comparar a Constellation Network con Hedera con Cardano con Solana con Polkadot y con Ethereum que son las blockchain más rápidas eficientes más nombradas y con una reputación alta para mi gusto de todos estos el que menos reputación alta tiene es Ethereum por ser la blockchain más insegura la que más vulnerabilidades de seguridad tiene y la que más robos ha tenido en la historia del mercado cripto pero bueno está ahí porque es un referente es grande tiene la Ethereum virtual machine etcétera entonces nada que hacer hay que incluirla en esta listada aquí vemos que Constellation es el único ecosistema que cumple con todos los requisitos de esta tabla entonces miremoslo la mainnet pues todos deben tener una mainnet si son una blockchain real ahí es imposible que no cumplan todos los participantes cuáles tienen su propia wallet wallet propietaria Ethereum no tiene por eso utiliza Metamax que es otro hueco de seguridad si le sumamos a Ethereum que es un hueco de seguridad otro hueco de seguridad que es un wallet pues tenemos la combinación perfecta y la receta perfecta para un desastre Polkadot tampoco tiene su billetera propietaria Solana si la tiene Cardano no tiene su billetera propietaria y Hashgraph tampoco tiene su billetera propietaria porque es un tercero que se llama Hashpack Exchange descentralizado Constellation tiene su propio exchange descentralizado que se llama Lattice ya lo vamos a ver muy por encima Ethereum no tiene su propio Dex Polkadot tampoco Solana si Cardano no y Edera tampoco hemos presentado en el canal a Souserswap a Elyswap y a A-Suite son terceros que trabajan de manera mancomunada pero no son propietarios de Edera Hardware tiene su propio nudo para minar que lo vimos que es el sensor que se pone en una puerta para contar personas sensor de presencia básicamente esto es como el sensor que se tiene en los baños para prender la luz es un sensor de movimiento que ya evolucionó para el sensor de presencia el sensor de presencia en que cambia digamos usted entró en un baño que tiene un sensor de movimiento después de 10 15 segundos la luz se apaga así usted esté dentro del baño porque no se está moviendo está sentado digamos entonces no se está moviendo por lo tanto no hay movimiento el sensor de movimiento se queda obsoleto ahí pero un sensor de presencia es diferente porque siente su presencia ahí mantiene la luz prendida estos sensores de presencia se están haciendo únicamente para comprobar el movimiento de personas es una forma de hacer una prueba de una prueba de consenso la prueba de consenso puede ser una prueba de trabajo como la vemos el proof of work una prueba de staking que está ahí las monedas en stake y si las puedo comprobar aquí podemos comprobar la presencia y este es el hardware que el único que lo tiene en este momento es Constellation vemos que ninguno ah si Solana también con su celular que sacó el año pasado nadie más si de hecho Solana está mejor rankeada en este en este comparativo que el mismo Edera y vemos que Edera tiene unos fundamentales mucho más grandes que los de Solana pero bueno incubador de proyectos si lo tiene Constellation ninguno lo tiene herramientas empresariales ninguna las tiene y miren esto promedio de transacción o FIS promedios por transacción sin FIS y tiene una llegada a los 100 dólares al igual que Bitcoin con estos aumentos de precio que es una verdadera vergüenza eso es un robo a mano armada sin asco y descarado Polkadot tiene FIS muy bajos pero los tiene Solana tiene unos FIS bastante justos mirenlos Cardano también tiene FIS muy bajos y Edera son super bajísimos los FIS si aquí obvio que esta tabla está diseñada para favorecer a Constellation obvio no nos dejemos meter los dedos en la boca no somos bebés esta tabla está diseñada para sacar y resaltar las fortalezas de Constellation pero si lo estuviera haciendo Edera pues sacaría su prueba de carbono de cero emisiones de reducción de consumo eléctrico de energía y pues también pondrían apuros a Constellation pero pues miramos los datos que nos da la empresa que es lo importante aquí no no dejamos creer todo pero si entender que básicamente lo que están haciendo es favorecerse en esa tabla eso no significa que el proyecto sea malo o que no simplemente está resaltando sus fortalezas es como una matriz DOFA recuerden que es debilidades oportunidades fortalezas y aptitudes entonces aquí cuando vemos en el ecosistema encontramos a Latisse Latisse es el exchange descentralizado de DAC que lo tengo yo aquí abierto para que usted ya pueda verlo que wallet se utiliza dentro de Constellation aquí lo vemos también ellos tienen la wallet Stargazer usted la puede descargar para iOS Android Chrome la instala y ya puede entrar en funcionamiento yo la tengo aquí es mi mi wallet se me cerró voy a iniciar sesión y ya tengo algunos DAC acá porque quería hacer un staking pero les tengo la mala noticia que por ahora no lo podemos hacer entonces voy a hablarles muy rápido de la billetera Stargazer es una wallet para la web 3 bastante segura propietaria de Constellation no es un tercero el que la desarrolla tiene esos tres diferentes sabores como lo dicen ellos para iOS Android y Chrome o sea se le puede instalar al navegador la podemos instalar en nuestro celular y o en nuestro iPad para los que tengan tecnología iOS estas son las principales características totalmente Chrome compatible podemos comprar criptos ahí tenemos soporte en línea soporte de NFTs una custodia totalmente segura una wallet múltiples direcciones funciona con QR codes o sea por lo tanto permite un logueo un inicio de sesión con códigos QR code podemos importar nuestras private kits y aquí podemos ver lo más importante de ella yo ya la instalé la tengo aquí como un plugin para mi navegador yo estoy utilizando Brave no utilizo Google Chrome es un navegador bastante inseguro les sugiero utilizar Brave es un navegador mucho más seguro podemos tener más control y aquí tengo ya algunos DAX estoy en proceso de comprar otros y estoy también tratando de comprar Latisse que es el token nativo del DEX de Constellation entonces miremos que aquí ya uno se conecta normal como lo hace en cualquier DEX lo estoy haciendo con mi billetera Stargaze y este es como el dashboard que tenemos acá como les decía podemos hacer staking pero en este momento están cerrados porque tienen como unos periodos de funcionamiento entonces si yo entro aquí en staking todos los programas staking y le digo que me muestre los que están en este momento funcionando no hay ninguno los que vienen próximamente todavía como el año apenas está comenzando ellos tenían los que están completados estos eran los que estaban en funcionamiento y cerraron en el final del año pasado estos son staking que casi siempre algunos tienen periodicidad de tres meses otros de un mes y eso es lo que estoy esperando que en estos días debe estar abriéndose los nuevos stakes para este año para empezar a acumular y beneficiarme de este stake mire que cuando usted piensa ya en la en la opción de minar hay un aparato o un hardware de estos versión comercial y hay otra versión personal entonces este stargazer nos va a servir para acumular estos door que si yo lo quiero comprar para el efecto personal cuesta cuatrocientos dólares para el efecto de fundación una empresa cuesta cuatro mil quinientos dólares no son inversiones pequeñas pero si hacemos bien la estrategia de colocarlo en un sitio donde circula mucha gente vamos a recuperar la inversión muy rápido en menos de dos o tres meses ya podríamos estar recuperando este equipo empieza a distribuirse después del quince de enero del dos mil veinticuatro entonces para los que estén pensando esto es una muy buena estrategia los que están viendo la minería como una fuente de ingresos interesante esta es una forma sencilla inteligente de minar que podemos empezar a revisar para que usted la analice entonces aquí podríamos dentro de las formas de recompensas encontrar todo lo que tiene que ver con el minado que son estos dos primeros estos son nodos para las personas que están moviéndose esto también está en proceso de de revalidación para arrancar el dos mil veinticuatro si aquí como lo vemos como nos explican cómo participar dónde se adquiere el hardware etcétera entonces por el momento no se puede hacer mucho estos son los launchpad tiene su propio launchpad este dex aquí podemos entrar y empezar a revisar estos proyectos ver cuál puede ser interesante para participar aquí podemos hacer compra de tokens o hacer swaps nos podemos conectar por la red de ethereum nos podemos conectar por eolics que nos permite manejar estas criptos dac ethereum bitcoin solana y hacer un crochet de ethereum con lefi entonces como usted lo quiera hacer yo lo voy a hacer a través de dac y aquí uno podría hacer intercambio si yo tengo ethereum puedo cambiar mi ethereum por dac o puedo comprarlo y enviármelo como lo hicimos en la hashpack dentro del protocolo edera si aquí puedo cambiar también los dacs que ya tenga por por otras monedas vemos que pues todos se están conectando contra bitcoin contra monero contra la binance smart chain contra ethereum contra optimismo arbitron one solana avalanche strong eos arbitron one ya está entonces es totalmente interoperable podemos conectarnos casi que con todo lo que vemos y si usted no tiene ningún exchange no cuentas y quiere comprarlo a través de tarjeta de crédito lo puede hacer a través de simplex o a través de tuper son los que sigan las las instrucciones del tutorial no me quiero extender más porque es muy denso voy a empezar a hacer vídeos más específicos de cada item de cada aquí vamos a ver las pools que empiecen a operar todavía ah si ya hay algunas mire esto no estaba ayer cuando estaba revisando la información entonces aquí ya podría ser stake delete o el par rapid y tiene contra list este es el y empezar a trabajar aquí hay un 106 por ciento de apr y para este par hay un 14.66 por ciento esto lo miraremos en otro vídeo no lo quiero hacer más largo antes de irnos quiero también mostrarles esta iniciativa de mis hijos que fue excelente ya les había hablado del firulike este va ser el firulike para los que no lo conocen es este perro que le dicen firulice pero mis hijos me pusieron la extensión like y me pareció genial me ayudaron a hacer esto no olvide suscribirse al canal darle un like no les cuesta absolutamente nada es una forma muy sencilla de agradecer y retribuir la creación de contenido de valor con el cual usted puede beneficiarse esta es una relación ganar ganar para todos ustedes ganan con la información yo gano con sus likes con sus suscripciones y así hacemos crecer la comunidad para todos ustedes un muy buen día y un muy buen inicio de año nuevo nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos